Sigue en desorden mi corazón Recuerdos y olvido en cada rincón Sigue perdido, sin norte ni sur Volvete la estrella, castando su luz Golpe tras golpe, me puse de pie Pero contigo fallé Vuelve a mi lado, que siento amor El cielo está desnivelado y crece mi dolor Vuelve a mi lado, que en mi interior Y tras el silencio yo me enredo en esta confusión Que en mis sueños me buscan oscuras En mi habitación Duelen los besos que aún no te di Tus labios exactos me faltan aquí Noche tras noche, te demostraré Lo que por tanto caer Vuelve a mi lado, que sin tu amor El cielo está desnivelado y crece mi dolor Vuelve a mi lado, que en mi interior Y tras el silencio yo me enredo en esta confusión Que en mis sueños me buscan oscuras Que en mis sueños me buscan oscuras Y en mi habitación estoy desorientado No hay cura, sigo atrapado a ti No hay forma de sobrevivir Y la vida no tiene sanidad Vuelve a mi lado, que sin tu amor El cielo está desnivelado y crece mi dolor Vuelve a mi lado, que en mi interior Y tras el silencio yo me enredo en esta confusión Que en mis sueños me buscan oscuras En mi habitación Que en mis sueños me buscan oscuras En mi habitación En mi habitación En mi habitación En mi habitación Sigue en desorden mi corazón Recuerdos y olvido en cada rincón Sigue perdido sin norte ni sur Volv a ti la estrella castando su luz Golpe tras golpe me puse de pie Pero contigo fallé Vuelve a mi lado que siento amor El cielo está desnivelado y crece mi dolor Vuelve a mi lado que en mi interior Y tal silencio yo me enredo en esta confusión Que mis sueños me buscan oscuras En mi habitación Duelen los besos que aún no te di Tus labios exactos me faltan aquí Noche tras noche te demostraré Lo que por tanto caer Vuelve a mi lado que sin tu amor El cielo está desnivelado y crece mi dolor Vuelve a mi lado que en mi interior Y tal silencio yo me enredo en esta confusión Que mis sueños me enredo en esta confusión Que mis sueños me buscan oscuras Y tal silencio yo me enredo en esta confusión Vuelve a mi lado que en mi interior Y tal silencio yo me enredo en esta confusión Que mis sueños me enredo en esta confusión Que mis sueños me buscan oscuras En mi habitación Que mis sueños me buscan oscuras En mi habitación Y tal silencio yo me buscan oscuras Y tal silencio yo me buscan oscuras Sigue en desorden mi corazón Recuerdos y olvido en cada rincón Sigue perdido sin norte ni sur Volátil estrella Volátil estrella Castando su luz Golpe tras golpe Me puse de pie Pero contigo falle Vuelve a mi lado que sin tu amor El cielo está desnivelado Y tal silencio yo me enredo en esta confusión Que mis sueños me buscan oscuras En mi habitación En mi habitación Duelen los besos Que aún no te di Tus labios exactos Me falle Me falle Me falle